La verdad lo está viendo, yo lo veo de un culo raro, lo veo por la sombra. Mi pedido de puta, un chai, ¿no? No, pero resulta que no hay chai, por favor. No hay chai, no hay chai, no hay chai, no hay chai. La verdad es que no hay chai, yo sé, los chai, los chai, los chai, los chai. Gracias por ver el video. Me hechai un poco más. ¡Gracias! Ya. Lo haré que tenés en ese juego! Siempre pensé que tenía un servio y arreglando el atario. Hmm. ¿Pero qué versiones? Porque es más caro el BABY un servio que el medio. Si puede, el BABY. Si, yo también creo que es el baby ¿Han detto? ¿Han detto? ¿Han detto? Puedo leerle a un puto Pokémon normal ¿Han detto? ¿Han detto? ¿Han detto? Es que tenía garrincha también Papá, mi garrincha nunca me ha gustado ¿Cómo? Mi garrincha no me termina de convencer Oh, ya tengo a Pikachu No, pienso que es hacer más fuerte No, lo matamos, pero le damos al David Pero es lo que me interesa No, tiene muy buena de baile Es una mentira puta Es como el maldado a esos figos de puta En la que no tienen pena, es muy poco No, lo matamos 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 Lo matamos No, lo matamos No, lo matamos No, no lo matamos No, lo matamos No, lo matamos si te mueres, reparto oculto reparto oculto por favor por favor sobreviví ya por favor te quiero atrapar pero por favor ya es por lo tanto puto problema puto ardiente nada de crítico que pasa lo que yo calculo que le va a quitar lo anterior es más o menos lo que yo calculo que le va a quitar a un porcamón pero resulta que le quita 10 veces duro aljuk mira 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 ya está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hijo de su puta mal. No, 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 no. Fuck you. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 es el paso de corte pochín es un truco, es un truco, no sé si es un fin, pero si no es patéticamente la inspira no me lo llevo no me lo llevo Tenemos que ir atrapando. Esto va a poco porque vamos a que no tengamos. Si no, la mayoría de ellos ya lo... ¿Qué es esto? Es la nenita. La nenita terra cristal. Es la puta arena. Bueno, entonces no se interrumpen su transformación. Esa recristalización. No formo más perder. De pegar el track. No. Vamos a limpiar esto. Un poco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Teníamos varios Ahí va moviendo el atropo, creo que ya está para atropar. Vamos a poner el mod Rangrath. ¿Por qué que lo llevo a la Tamprinha? ¿Por qué no? No. 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 Jaja de put.. Pégalo por favor, pégalo, 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 pégalo. No, no, no es mi cosa. Esta es la ventaja de cosas que la tenía. Estamos complicando. Ya está rojito peso, tíralo, última ultra No había poco de evasorio para poder A ver como quiero es el atraspar, clásico Un atraspar Un de hola baby yo voy a puta porque me voy a la ver puta se me va a morir si es porque me lo entiendo a trappar esto es como el último intento vamos a ver si la trappa o no necesito ya la chupelada no quiero hablar sobre la metida mal me interesa hablar sobre eso ay te moriste no puede ser que te hayas muerto en lugar de ser atrapado o te moriste no puedo creer que jeep no puedo creer que jeep no puedo creer que hayas muerto en lugar de ser atrapado uy conmigo yo no me voy a matar a mi pouquinho no lo voy a matar no se hable ahí a poder atormentar en la matra a mis ogemones llegamos me lo describí por el chimba y ahora ya te atrapé ya todo eso es la trape de 10 no, por aquí voy a poder atormentar en la más constante joder 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 ¡Gracias!